Así, esclavo y dice muñequito por favor Un, dos, tres, cuatro Estoy perdido en la prisión de tu cuerpo Estoy buscando la razón y un porqué Mi alma está orientada hacia ti Hacia tu modo de llegar Busco el momento para estar juntos los dos Contigo para estar amándote Y no, no puedo lograr Soy esclavo de tus ojos Del mar de tu sonrisa Soy tu más grande servidor Soy esclavo de tu risa Y de tu loca prisa Quiero robar tu corazón No, no puedo lograr tu corazón No, no puedo lograr tu corazón Busco el momento para estar juntos los dos Busco el momento para estar juntos los dos Quiero el momento para estar amándote No, no puedo lograr No, no puedo lograr No, no puedo lograr No, no puedo lograr tu corazón 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 Suéñese.